Bueno, el controversia ha generado el apoyo entregado por la ex ministra Carla Rubilar y el alcalde Puente Alto Germán Codina a Ruth Hurtado, quien es la carta republicana para ir a competir por Recoleta. De vuelta también Ruth Hurtado apoya en Puente Alto a Carla Rubilar. Bueno, algunos miembros de Chile Vamos han cuestionado la decisión asegurando que se hace con la intención de tener despejada la carrera en Puente Alto. Los detalles con Macarena Román. Ningún movimiento del tablero municipal se escapa a la vista de la ex ministra Carla Rubilar. Aunque eso signifique respaldar a personas del partido republicano que no son parte de un pacto con Chile Vamos. Vemos como un alcalde saliente y una precandidata de Puente Alto negocia brindaje político con un personaje de republicanos. A cambio de que no se vayan a meter a Puente Alto, ellos aparecen en los medios de comunicación entregando un apoyo en Recoleta. Un gesto que recibió la inmediata respuesta del líder de los republicanos, José Antonio Cast, para quien la ex convencional Hurtado es la mejor carta para competir en Recoleta. Y de paso aseguró que Rubilar será una gran alcaldesa en Puente Alto. Yo creo que aquí no es importante presentar un candidato de Chile Vamos o presentar un candidato de republicanos o presentar un candidato de demócrata o amarillo. Esta vez lo importante no son los partidos, esta vez lo importante es la unidad. Unidad de la oposición que no se da en todas las comunas. En Providencia, por ejemplo, los republicanos han criticado que la candidatura de Jaime Belolio fue designada a dedo por la actual alcaldesa. ¿Compartes apoyo que llega republicano? ¿En Providencia Belolio no tienes apoyo republicano? ¿Lo comparto, no, alcaldesa? Mire, en la medida, nosotros vamos a apoyar a todos los candidatos cuando sean oficiales, a todos. No ha sido la misma postura en el partido liderado por CAST, quienes han respaldado a unos pocos de Chile Vamos, al menos de forma pública. No estoy buscando el apoyo de republicanos porque con una alta generosidad ya me lo dieron. Así que le puedo decir con esa tranquilidad que es urgente que toda la oposición llegue a un acuerdo para que llevemos una persona. En la vereda republicana no se cierran a apoyar la candidatura de Jaime Belolio, aunque dicen que ellos han tenido que ceder mucho más que Chile Vamos. A ver, con Jaime tuvimos una reunión, no una reunión, una conversación de pasillo. Y quedamos de acuerdo en podernos reunir. Yo creo que es importante poder llegar a acuerdos. Estamos a poco tiempo, digamos, si bien la inscripción es el 27 de julio, pero aquí la campaña, la pre-campaña tiene que partir antes. Y justamente eso de partir antes fue lo que hizo Felipe Cruz, el candidato de Renovación Nacional para Recoleta, que ve cómo se aleja la opción de ser la carta única de la derecha, tan así que ahora no cierra la puerta a tener que respaldar a Hurtado. No, por cierto que no. O sea, acá te digo, el objetivo número uno de acá es derrotar al Partido Comunista. Y eso es sí o sí. No hay duda en eso. Objetivo que al parecer buscan conseguir cueste lo que cueste en Chile Vamos. Aunque eso significa apoyar candidaturas que meses antes eran impensadas.